Hola habitantes en el país de los jóvenes, soy Gozman y quiero contarles mi inicio en esta carrera musical. Desde pequeño me ha encantado la música y pues siempre desde las fiestas de mi familia, pues me encantaba cantar y disfrutar al lado de todos mis familiares. Pero en el 2019 a inicios, en febrero o marzo, pues empecé a escribir mis primeras composiciones y empecé a contactar con productores básicos aquí en Guatemala, hasta que en junio, julio, me decidí por lanzarme oficialmente y buscar algo más profesional. Así que pues contacté con un productor guatemalteco muy conocido llamado Juan Ferre Herrera y pues desde ese entonces he comenzado a trabajar con ese productor y pues ha salido un trabajo muy completo. Con la canción que me lancé como artista es Un Par de Tragos y ya actualmente está disponible en todas las plataformas digitales. El género en el que me decidí fue reggaetón. Desde hace mucho tiempo que he escuchado artistas reggaetoneros y pues me he decidido por ese género porque me llama mucho la atención y pienso que puedo llegar muy lejos a través de ese género. Pues al mismo tiempo admiro mucho a muchos artistas estilo Mike Towers, Sech y eso me han influenciado a lanzarme como reggaetonero y no solo como reggaetonero sino que también como artista urbano. Y a través de esto espero dar muchos pasos en el camino de la música y lograr algo exitoso en esta carrera. Quiero contarles un poco de Un Par de Tragos y el proceso que fue producir esta canción. Pues comenzamos escribiendo la canción por mi propia cuenta. En mi casa, solito, pues comencé a escribir con un beat, una música que ya tenía y pues poco a poco fui cambiando el ritmo y pues quería algo más movido y logramos conectar la letra con la música para hacer una combinación muy movible y muy de fiesta, digámoslo así. El proceso fue muy largo pero al final logramos lo que queríamos y pues espero que les guste, vayan a escucharla, están todas las plataformas digitales. Al mismo tiempo, pues quería sacar un ritmo pegajoso pero sin ofender ningún género ni tipo de religión o cosas así. Así que fuimos pues logrando el objetivo hasta que tuvimos la hora final que es Un Par de Tragos. Yo quiero decirles que no es suficiente tener talento si no le ponen paciencia y perseverancia a lo que ustedes quieren lograr. Porque en mi caso, pues se ha necesitado de mucho esfuerzo y trabajo para lograr algo que todavía va en proceso. Así que no se ven por vencidos que por más lejos que parezca puede que estén lo más cerca posible. También los invito a que sigan mis redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como GhostmanGT con doble S y doble N y en YouTube y todas las plataformas digitales como Ghostman.